Hola a todos y todas, les doy la bienvenida a este unboxing de derechos de la propuesta de nueva constitución. ¿Sabías que cuando los adultos toman una decisión que te afecta a ti como niño, niña o adolescente, tienes derecho a que esta sea siempre la mejor para tu vida considerando tu bienestar y felicidad? Este tema se menciona varias veces en la propuesta de nueva constitución como la norma que indica que tienes derecho a participar de un espacio digital libre de violencia. ¿Qué significa esto? Significa que en la propuesta de nueva constitución se establece el derecho de niños, niñas y adolescentes a que se les proteja del ciberacoso, bullying o violencia en entornos digitales como redes sociales, chat online y otros espacios de interacción virtual. Recuerda que todas estas normas están contenidas en la propuesta de la nueva constitución que será votada en el plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre de 2022. ¡Hasta la próxima! ¡Ojo! En esta elección solo deberán votar de manera obligatoria los y las mayores de edad, quienes podrán aprobar o rechazar la propuesta de nueva constitución.